Jason de Jesús lanzó con mucho entusiasmo, con mucha alegría, su candidatura, su precandidatura alcalde. Bueno, creo que Jason es un joven de un muy buen perfil, un empresario destacado, una figura fresca en la política franco-macorizana, ingeniero de profesión, y creo que tiene las mejores intenciones para con el municipio de San Francisco de Macoriz, tiene una gran trayectoria perremeísta, estuvo en la oposición, nunca se fue de su partido. Y eso lo hace merecedor de tener una posición importante, electiva o en el gobierno central. Vi con mucha fuerza al ingeniero Elmedo Cava hablar de las cualidades de Jason y dio la señal, dio a entender con mucha franqueza que es el candidato de su preferencia, que lo está apoyando. Habría que ver hasta qué punto es cierto este apoyo y hasta qué grado de sinceridad se puede manifestar. Yo no creo en un apoyo en política que no sea material. Y yo quizás no conozco mucho las intríngulis de la política dentro del PRM acá en San Francisco de Macoriz, pero no veo ese apoyo sincero. No lo siento sincero, no lo siento sincero. Por más entusiasmo que se pudo mostrar en ese discurso, por parte del ingeniero Elmedo Cava, yo no sentí sinceridad. No sé, tal vez estoy equivocado, quizás estoy equivocado, pero me dio mala espina este supuesto apoyo. No vi un apoyo claro. Habría que ver si materialmente este es real en base a favores, al endoso de dirigentes importantes. Habría que ver hasta qué punto es real. porque en política el apoyo moral no significa nada, no importa. El apoyo tiene que ser material. Tiene que ser material. Y ha trascendido y me han dicho que al ingeniero Cava le gusta prometer demasiado. le gusta prometer y muchas veces no le gusta cumplir. Es el típico político tradicional según me han dicho. entonces mi buen amigo Jason que es un joven de muchas luces con un gran futuro que analice hasta qué punto este apoyo es real y es sincero el del ingeniero Cava Romano. Vamos a darle tiempo. Gracias.